El candidato a la presidencia de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, faltó el lunes a una comparecencia ante la Fiscalía, que volvió a citarlo para el martes. González Urrutia, que está en la clandestinidad desde hace tres semanas, reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos. Tras denunciar fraude, el opositor es investigado por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones y forjamiento de documento público. El domingo denunció que su citación se hace sin garantías de respeto al debido proceso. González Urrutia, un diplomático de 74 años, apareció por última vez en público dos días después de los comicios en una manifestación opositora en Caracas. Desde entonces se limita a pronunciamientos vía internet. El fiscal Tarek William Saab lo responsabiliza a él y a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en las protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Machado convocó a protestas para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la elección. ¡Vamos a defender cada vez!